Este es un paso y un salto de calidad importante. Nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo en las rendiciones de manera diferente para llegar a esto, que es la rendición digital en definitiva. Que si bien no va a ser de toda la documentación que cada municipio rinde al tribunal, sino de parte de esa documentación, nosotros vamos a tener una plataforma donde ellos van a poder accesar, como pasa en el Poder Judicial. Vamos a hacer un recorrido territorial, ¿para qué? Para facilitar justamente que cada intendente y sus equipos de trabajo, porque los cuentantes de los municipios son tres, puedan acceder no solo a la capacitación que brindamos para la rendición, sino además a la firma digital que la da el Ministerio de Trabajo, que es autoría certificante. La eficacia de que el Tribunal de Cuentas llegue a tiempo, es decir, nadie gasta un peso en la provincia de Misiones sin que el Tribunal de Cuentas esté controlando de qué gastó, en qué lo invirtió y si cumple con toda la normativa para poder realizar el gasto. Tenemos conocimiento de la rendición de cuentas y esto realmente agiliza un montón y también mejora el control de las cuentas públicas, que es un punto fuerte donde hacemos hincapié en transparencia para el misionero. Así que es espectacular también celebrar que haya sido desarrollado por el equipo del Tribunal de Cuentas. Y bueno, nosotros de la Vicegobernación y en realidad de todo el gobierno, a través de la subsecretaría de la doctora Franco, de Gobierno Inteligente, justamente buscamos la digitalización de los procesos, la despapelización...